No sé qué tiene el café hoy, pero vamos, me está sabiendo mejor que otros días, está buenísimo. ¿Será que he puesto más azúcar? ¿O la leche que la he cambiado? ¿Será la taza que es de porcelana? ¿Igual es la taza? Yo creo que sí que va a ser la taza. Me va a hacer burbujitas. ¡Gracias!